...de Telenor, nuestro amigo, hermano, joven, congresista, diputado de la provincia de Duarte, que está de fiesta de cumpleaños hoy. ¡Felicidades a todos! ¿Lo que cumple la surtidora, la económica, cumple Franklin Romero? Sí, cuatro años. Ok, no hay que decirlo, así que vamos entonces a saludar y darle la bienvenida a nuestro amigo, diputado del Congreso por la provincia de Duarte, Franklin Romero. Hermanos, bienvenido a este set. Muy buenas noches, hermano. Muy buenas noches. Entonces, para mí siempre es un honor compartir con profesionales de mi pueblo, profesionales que han establecido una forma de hacer televisión diferente, seria, ecuánime, y eso es muy importante. Así que estar al lado de ustedes me hincho de orgullo, de verdad que sí. Franklin, ¿qué sientes tú en esta feria, 25 aniversario de esta feria, por decirlo así? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has visto de diferente a las anteriores? Tú ya has estado como diputado en las últimas tres. ¿Cuálquiera que...? Sí. Es la tercera. Es la tercera vez que asiste como diputado. Pero Franklin tiene la doble condición. Asiste como diputado, pero como Franco Macorizano primero. ¿Cómo te sientes aquí en esta feria? No solamente como diputado ni como Franco Macorizano, sino como patrocinador de la misma, porque tengo mucho tiempo ya apoyando esta gran actividad que hacen estos hombres y mujeres de San Francisco de Macoriz, que no es un secreto lo que yo he dicho siempre, que este pueblo se debe a los hombres y mujeres de San Francisco de Macoriz, que han invertido acá porque siempre hemos estado huérfanos de los gobiernos. Entonces, si no fuera por los hombres y mujeres que han hecho negocios acá, nosotros no tuviéramos lo que es hoy San Francisco de Macoriz y casi la provincia de Duarte, podríamos decir. Orgulloso, muy orgulloso, celebrando estos 25 años con mis compueblanos. Y muy orgulloso, más todavía hoy, compartirlo con Baudilio. Porque ustedes saben que Baudilio empezó en la calle Castillo número 39. Una casa de madera. Una casa de madera donde yo vivía. Y si yo le digo cómo empezó Baudilio, te van a decir mentira. Yo sí puedo dar testimonio. Nosotros vivíamos ahí en esa casa que era de Doña Corina y de Don Purito Rojas. Y mi mamá pagaba 35 pesos y tenía una fantasía, una tienda para una fantasía. Al lado estaba el salón FIFA. Y en la habitación que mi hermano y yo compartíamos, mi mamá la dividió en dos. Sacó una puerta por el frente. Y en esa mitad de la habitación empezó Baudilio pagando 10 pesos. Y yo fui uno de los más beneficiados. Porque la habitación quedó detrás. La surtidora quedó delante. Y como era cartón piedra, yo siempre encontraba bolones, saca los bolones. Y yo me iba al parque Duarte a dar las vueltas que dábamos los domingos. Pero yo era el niño rey. Porque yo era el que tenía todos los bolones. Y Baudilio me dice, todavía me acuerdo cuando tú me decías, ponga más bolones ahí arriba que no hay. Baudilio es un gran hombre. Su papá Alejandro, para descanse. Sus hijos, su esposa. Pues nosotros convivimos y compartimos eso. Así que, en estos 25 años que esté dedicado a Baudilio, y yo estar aquí, yo me siento muy orgulloso. De verdad que sí. Franklin, en tu condición de Franco Macorizano, en tu condición de diputado, pero sobre todo, como tú acabas de decir, también de patrocinador. O sea, que ha estado apoyando durante años este evento, que yo debo reiterar, es el más grande, el más importante en esta era que se celebra. ¿Cuál es la valoración y el crecimiento que ve Franklin en este tipo de eventos? Si damos una valoración del 1 al 10, yo le daría un 9 al día de hoy. Por el día que termine, y más el viernes, que es el día de Franklin Romero, donde traemos unos artistas de nuestro pueblo, pero muy importante a nivel internacional, pues yo creo que ya le vamos a dar un 10. Es muy importante el esfuerzo que esta gente hace a través de todos los comerciantes. Miremos que no solamente esto es de la provincia de Duarte, esto es de la región, y aparte de la región, se unen otras provincias fuera de la región a participar de esta Expoferia, que viene siendo la más importante de todo el Nordeste. Franklin, pues gracias, gracias de verdad, y felicitarte doblemente por el apoyo que siempre le ha dispensado a este evento, y felicitarte por los 54 años que cumple en el día de hoy. No, son 46, porque yo tengo dos fechas, una en agosto y una en 18. Y que tú me dijiste que tenía 47 años que tiene la surtidora San Francisco, y que tiene más 4. No, la surtidora me lleva a mis 4. Ah, ok, perdón, perdón. Franklin es más joven. Gracias, Franklin, y felicidades. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Nosotros pues seguimos desde este canal 56 de este grupo, Telenor, y la página Telenor.com.de, pues dándole cobertura a este 25 aniversario de esta Expoferia en este año 2019.